Oye, bien calado Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Podría ser como este y como aquel Y ven Tremendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo 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 Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas O me voy o te vas O me voy o te vas Me voy o te vas Que tal vez fallé, que soy un cabrón y te pido perdón. Pero yo por ti quiero ser mi mejor versión. Así que te pido que no te vayas por favor. Y que me abraces fuerte y te olvides de toda la gente. Y que me digas que me quieres. Que me abraces fuerte y te olvides de toda la gente. Y que me digas que me quieres. Amor, amor. Que bellos ojos déjame quedar en tu corazón. Y que la luna sea testigo de todo este amor. Que yo contigo quiero quedarme hasta viejos. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Hagamos travesura que mi alma se cura a tu lado. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Toma de mi mano y corramos por el campo. Gracias por ver el video.